Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pedro les dijo El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob El Dios de nuestros antepasados ha glorificado a su siervo Jesús Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato Aunque éste había decidido soltarlo Rechazaron al santo y justo Y pidieron a un asesino que se indultaran Mataron al autor de la vida Pero Dios lo levantó de entre los muertos Somos testigos de eso Ahora hermanos, yo sé que ustedes actuaron así por ignorancia Como sus líderes Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había dicho Por medio de los profetas Diciendo que su Mesías tenía que padecer Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios Para que sus pecados sean borrados Haz brillar sobre nosotros La luz de tu rostro Señor Haz brillar sobre nosotros La luz de tu rostro Señor Escúchame cuando te invoco Dios, defensor mío Tú que en el aprieto me diste anchura Ten piedad de mí Y escucha mi oración Haz brillar sobre nosotros La luz de tu rostro Señor Haz brillar sobre nosotros La luz de tu rostro Señor Hay muchos que dicen ¿Quién nos hará ver la dicha Si la luz de tu rostro Ha huido de nosotros? Haz brillar sobre nosotros La luz de tu rostro Señor Haz brillar sobre nosotros La luz de tu rostro Señor En paz me acuesto Y enseguida me duermo Porque tú solo Señor Me haces vivir tranquilo Haz brillar sobre nosotros La luz de tu rostro Señor Haz brillar sobre nosotros La luz de tu rostro Señor De la primera carta del apóstol San Juan Hijitos míos Les escribo esto para que no pequen Pero si alguien peca Tenemos como intercesor ante el Padre A Jesucristo El justo Porque Él se ofreció como víctima de expiación Por nuestros pecados Y no solo por los nuestros Sino por los del mundo entero En esto tenemos una prueba De que conocemos a Dios En que cumplimos sus mandamientos El que dice Yo lo conozco Pero no cumple sus mandamientos Es un mentiroso Y la verdad no está en Él Pero en aquel que cumple su palabra El amor de Dios ha llegado a su plenitud Y precisamente en esto conocemos Que estamos unidos a Él Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Ellos contaron lo que había pasado en el camino Y cómo le reconocieron En la fracción del pan Mientras contaban estas cosas Él mismo se presentó en medio de ellos Y les dijo Pasa ustedes Sobresaltados y llenos de temor Creían ver un espíritu Y les dijo ¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren Mis manos y mis pies Soy yo mismo Tóquenme y vean Un espíritu no tiene carne ni huesos Como ustedes ven que tengo yo Y dicho esto Les mostró las manos y los pies Y como ellos no acabasen de creer A causa de la alegría y admiración Les dijo ¿Tenéis aquí algo que comer? Ellos le ofrecieron entonces Un trozo de pez asado Y tomándolo Comió delante de ellos Y les dijo Lo que me ha pasado es aquello que les anuncié Cuando estaba con ustedes Que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí En la ley de Moisés En los libros de los profetas Y en los salmos Entonces abrió sus inteligencias Para que comprendieran las escrituras Y les dijo Está escrito Que el Mesías tenía que morir Y resucitar al tercer día En su nombre y comenzando desde Jerusalén Hay que anunciar a todas las naciones Que se vuelvan a Dios Para que sus pecados Le sean perdonados Ustedes son testigos de estas cosas Y los dedos Queros son testigos de estas cosas Tak Y los dedos Y los dedos Y los dedos En su nombre Y los dedos Gracias.